Juan Antonio Si, ya el otro día estuvo aquí en campo de juego del club cerroporteño y ahora de nuevo asiste a este compromiso Paridis, Esteche 10 segundos para el final, Esteche al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡El Olimpia! 45 minutos El último deseo La última pelota El último tiempo del reloj Olimpia 1 Guaraní 0 Francisco Esteche Una pelota mansita Que pega en el tobillo derecho del jugador Osvaldo Campos Y la pelota que va adentro Olimpia Olimpia 1 Guaraní 0 El clásico más añejo Tiene dueño Olimpia Como quien no quiere la cosa Ya En los segundos finales de este compromiso Cuando decía yo la tendencia era La definición a través de los penales Saca Francisco Paco Esteche este remate De media distancia El último deseo El último deseo ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? El último deseo